Lowpot, tu red de podcasting, presenta La España olvidada, la voz de la España abandonada a su suerte. Lowpot, ¿nos oyes? Bienvenidos a un nuevo episodio de La España olvidada, el podcast de Lowpot en el que hablamos de despoblación, hablamos del medio rural, hablamos de esa España despoblada, esa España abandonada a su suerte que se moviliza y se organiza para reclamar dignidad, para reclamar atención, reclamar recursos. Gente que reclama no ser ciudadanos de segunda, sino ser ciudadanos de primera, igual que lo son en muchas otras partes del país donde el problema de la despoblación no es tan asociente. Hemos tenido en esta temporada a representantes de diversas asociaciones, León Ruge, Salvemos Béjar, Jaén Merece Más, pero hay una agrupación de electores que destaca por encima de los demás, al menos al nivel institucional, en cuanto a la España vaciada se refiere, y esta es Teruel Existe, una fuerza política que tiene dos senadores y un diputado en el Congreso de los Diputados y que, bueno, fue la fuerza más votada en Teruel en las elecciones generales del 10 de noviembre. Hoy nos visita uno de sus representantes políticos, en este caso es Joaquín Egea Serrano, senador y vecino de Alcañiz, si no me equivoco, población que tuve la suerte de conocer hace dos o tres años visitando el circuito de Motorland, un buen circuito, por cierto, y, bueno, vamos a hablar con él, como no puede ser de otra forma, pues de Teruel, de Teruel Existe, y un poco también de la España vaciada. Procedo ya a saludar a Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge, y agradecido de que contéis con nosotros. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Teruel, lo estábamos hablando ahora fuera de micrófono, ¿no? Presento unos datos poblacionales un poco, bueno, no un poco, no, ciertamente alarmantes, ¿no? La densidad de población de Teruel, para que la gente se sitúe un poco, es de 9,08 habitantes por kilómetro cuadrado en el año 2021, y la población de la provincia es de 134.545 habitantes, según el último INE. Bueno, estudio del INE, ¿no? En cuanto a densidad se refiere, que decíamos 9 habitantes por kilómetro cuadrado, si lo comparamos con la densidad de España, es una décima parte, pensemos que España tiene una densidad cercana a los 92 habitantes por kilómetro cuadrado, y la Unión Europea es aún superior, ¿no? Es de 117 habitantes por kilómetro cuadrado. Fíjate que España, fíjense que España, bueno, Teruel representa el 3% de la superficie de España, y solo tiene el 0,31% de su población, bueno, representa realmente el 2,92% de la superficie, pero bueno, lo mismo da, ¿no? Y cuanto a la pirámide de población se refiere, cerca del 35-40% de la población turulense tiene más de 65 años, ¿no? Cifras alarmantes, pero es que además, si comparamos la situación de la provincia de Teruel, respecto a hace unas décadas o incluso un siglo, vemos cómo el descenso de población ha sido continuado y muy considerable, porque si nos vamos, por ejemplo, a 1910, ¿no? Nos retrotraemos mucho en el tiempo, cuando la población de España era mucho menor que la actual, Teruel tenía 265.000 habitantes, es prácticamente el doble de lo que tiene ahora mismo, ¿no? Pero fíjense que en 1960 tenía 223.000, es decir que en apenas 60 años ha perdido el 25-30% de su población, ¿no? Datos, como decimos, son alarmantes. Bueno, Joaquín, tú que ya te conocerás estos datos más o menos de memoria, ¿no? ¿Qué sientes al oír estos datos, al oír unos datos tan malos en cuanto a demografía se refiere? Pues yo, una reflexión que llevo haciendo ya hace un tiempo, es que en este país que se habla mucho de memoria, nos falta hacer un ejercicio de memoria demográfica, saber por qué estamos así y cómo hemos llegado a esta situación. A veces se corre el riesgo, o corremos el riesgo ahora cuando hablamos tanto de despoblación, de convertirnos en una moda, en pensar que esto siempre ha sido así o que la población decidió marcharse de sus pueblos, de sus territorios, de los pueblos donde habían nacido, pues por una decisión propia y meditada. Y decía que hace falta un ejercicio de memoria demográfica, porque si nos retrotraemos a los últimos años, de la década de los 50, cuando España, después de una guerra y una posguerra y una hambruna que estaba sufriendo, genera un plan de desarrollo, lo que decide es potenciar unos pueblos de desarrollo y digamos que lo que se fuerza a la ciudadanía de los diferentes territorios es a ir a desarrollar, a ir a enriquecer esos pueblos de desarrollo. Esto que he dicho así parece ser que, o a veces nos dicen que no hay una mano negra, nosotros solemos relatar un episodio que se produce en Teruel en 1973, cuando el ministro de Educación de entonces, que llegó a ser procurador por Teruel en las últimas Cortes Franquistas, Cruz Martínez-Esteruelas, va a inaugurar un colegio en Teruel, que posteriormente fue una ciudad escolar y hoy estaría dentro de todo lo que es el campus universitario, y en su discurso de inauguración dice, vosotros turolenses que estáis destinados a emigrar, a hacer florecer los territorios vecinos, ya que tenéis que emigrar, emigrar formados. Ahí, digamos que claramente se ve cuál era el destino que el Estado, como el ejecutor y el que define cómo quiere ser el desarrollo de su país, pues el futuro que había designado a futuros, o a territorios, perdón, como es Teruel y como son todas las provincias de interiores. Se nos relegó a ser, pues por decirlo así, fabricantes de mano de obra y sobre todo también productores de todas esas materias primas del sector primario que iba a necesitar este país. Y lo menos importante era cuánta gente hubiera, sino que eso se produjera. Y se favoreció, pues una emigración hacia las ciudades, hacia esa nueva industria, a ese país que resurgía después del gran trauma que se produjo durante la guerra y la posguerra. Y toda esa mano de obra que hacía falta, no solo para trabajar, sino para construir esas grandes ciudades que tenemos hoy, pues digamos que el campo español, el interior de España, pues fue ese proveedor de mano de obra. Fíjate que esta reflexión que haces, que bueno, me lleva a pensar, y ahora te lo pregunto, cuál es la realidad actual de los jóvenes de Teruel, es decir, si para formarse tienen que emigrar a otras provincias, sea Zaragoza o incluso fuera de Aragón. Pero también me lleva a pensar, y estaba mirándolo ahora, bueno, como tú decías, cómo este sistema, que sobre todo se impulsó durante el franquismo, los grandes polos, grandes polos industriales, cómo despobló la España interior, por así decirlo. Ejemplo de Aragón, incluso Castilla y León es un gran ejemplo, Extremadura, incluso las provincias de interior de Galicia. Estaba mirando, como digo, los datos de Aragón como comunidad autónoma, y es que en la comunidad de Aragón el 73% de la población vive en la provincia de Zaragoza. O sea, que es una cifra. En Teruel, por ejemplo, vive solo el 10% y en Huesca el 16,9, bueno, el 17, ¿no? Son datos que reflejan que en este caso Zaragoza, bueno, ha sido como una gran aspiradora, ¿no?, respecto al resto de provincias. Aún son peores los datos porque el 52% de la población de Aragón vive en el 2% del territorio, que es Zaragoza. O sea, Zaragoza, digamos, que camufla toda su provincia y tapa, pues, todo Aragón. Y Zaragoza, pues, se están haciendo ahora muchos estudios, no se están haciendo muchos estudios, estamos recopilando muchos estudios y más que se están haciendo. Y un poco lo que se está demostrando es que si digamos que en el franquismo o en esa reindustrialización que vive la sociedad española a partir de los años 60 se potencian esos pueblos de desarrollo y cuando entra la democracia lo que hace el Estado es, con el Estado de las autonomías, desconcentrar el Estado y darle a las autonomías fuerza. Pues esa fuerza radica principalmente en todas las capitales de todas las autonomías. El proceso que no se dio después y que fue lo que permitió ese descenso brusco desde los 80 hasta nuestros días de la población es que ha faltado el siguiente paso en esa desconcentración. Es que las autonomías se tienen que, a su vez, desconcentrar en sus territorios autonómicos. Porque se ha acusado mucho siempre al Estado español de un Estado centralista y digamos que las autonomías hicieron en sus primeros años en ese sentimiento de comunidad autónoma que en cada territorio se fue despertando a partir de las elecciones del 78 pero sobre todo a través de la aprobación de los distintos estatutos de autonomía a partir del año 81. En esa fuerza y en ese sentido autonomista que se generó en los territorios se quedó solo en un gestión, en el decir que las cosas de los ciudadanos se gestionan mejor desde la proximidad y en esa proximidad se quedó todo focalizado exclusivamente en las capitales de las comunidades autónomas. Y faltaría el siguiente paso que es el desconcentrar. Y no solo desconcentrar las comunidades en sus respectivas capitales de provincia en aquella que tengan varias provincias sino a su vez estas capitales de provincia seguir desconcentrando la administración hacia el resto de su provincia. El problema es que en este sistema que se ha creado lo que hacemos es concentrar todo el poder autonómico o provincial exclusivamente en las capitales de provincia o de autonomía y eso genera un efecto succionador en alrededor. Digamos que Zaragoza ha pretendido ser fuerte a base de acaparar población de su entorno y de su área metropolitana en vez de darse cuenta que Zaragoza es fuerte si Aragón es fuerte. O sea, no podemos abandonar el territorio no podemos tener extensas zonas del territorio sin aprovechar. Yo creo que eso es una eso es una reflexión que deberíamos hacer todos en Aragón es decimos que es porque así lo hemos constatado como la comunidad autónoma más desequilibrada del Estado español y vemos como ha habido comunidades y hemos escuchado discursos políticos de algún candidato a presidente de comunidad autónoma o algún alcalde de alguna comunidad autónoma de alguna capital de provincia mirándose en el espejo de Zaragoza cuando no debería ser así. Pensamos nosotros no decimos que el sistema actual haya que cambiarlo lo que sí que decimos es que hay que modificarlo hay que reajustar todos esos pequeños o esos grandes desequilibrios y eso nos costará mucho y cuanto más tardemos en emprender este proceso de reequilibrio y de cohesión más difícil será porque pensamos en tecnologías exacto de cada tecnología móvil y así lo llevo un poco más a algo más más práctico los cambios entre la tecnología 3G y 4G son inmensos pero respecto a 5G van a ser mucho más pues pensemos que tenemos territorios y nosotros hemos hecho un estudio de cobertura donde aún estamos con 2G donde el 3G es muy incipiente y el 4G es una quimera imaginémonos el 30% del territorio español con cobertura 5G las áreas más pobladas y el resto del territorio abandonado va a ser muy difícil equilibrar por eso es muy difícil que los jóvenes tengan oportunidades de desarrollarse en sus territorios si no se considera de alguna manera que desde el gobierno y desde las comunidades autónomas se empiecen a realizar políticas en serio para con políticas de reequilibrio y políticas de cohesión llevar oportunidades a todos esos territorios que actualmente no las tienen es interesante esto que comentas del efecto succionador de concentración de la población lo que me has dicho de que la gran parte de la población de la comunidad de Aragón se concentra en un 2% de superficie en lo que es Zaragoza Ciudad es desde luego muy llamativo y es verdad que revisando ahora aquí imágenes de la densidad de la propia provincia de Zaragoza te das cuenta que sobre todo la parte del norte y del suroeste está muy despoblada con densidades poblacionales de entre 2 y 10 habitantes por kilómetro cuadrado pero incluso este efecto de concentración poblacional se ve en la provincia de Teruel donde ya comentábamos al principio la pérdida poblacional en cómputo de la provincia ha sido muy grande en las últimas décadas pero en cambio la ciudad de Teruel ha crecido bastante en población por ejemplo en los años 80 tenía 28.000 habitantes y hoy en día tienen 35.000 que bueno a priori pueden parecer 7.000 habitantes únicamente pero porcentualmente sí que es un porcentaje elevado un porcentaje del 20% de crecimiento de población por tanto como decimos este fenómeno de concentración de la población pues sí que se da y es llamativo quería preguntarte así brevemente cuáles son los déficits los déficits perdón de la provincia de Teruel cuáles son las principales reclamaciones que hacéis por ejemplo hablabas del 5G entiendo que esa es una de ellas ¿no? la cobertura móvil sí el principal lo principal que decimos nosotros para conseguir reequilibrio y cohesión lo que necesitas es una buena accesibilidad al territorio pero una buena accesibilidad que en el siglo XXI tiene que ser tanto física con buenas carreteras y autovías y ferrocarril como de telecomunicaciones sabemos que las infraestructuras no son las que van a solucionar nuestro problema pero sin ellas es imposible acometer políticas más ambiciosas es muy difícil que un empresario arriesgue a poner una una industria en un territorio en el que tiene lejos una autovía y no puede tener de una manera fácil el poder sacar su producción o el poder traer materias primas entonces para nosotros es básico mejorar la accesibilidad tanto física como de telecomunicaciones y después de eso apostar por una reindustrialización de nuestros territorios solemos decir que una empresa de 100 o 200 trabajadores en Zaragoza es como poner un grano de arena en una playa apenas se nota pero una industria de 100 o 200 trabajadores en una cabecera de comarca de una de las comarcas de Teruel puede suponer salvar un colegio justificar la inversión tanto que se habla ahora de lo caro que es mantener los servicios de salud en los centros de salud rurales justificar por el aumento de población es que ese centro de salud ya da servicio a más gente y por lo tanto es necesario aumentar sus servicios colegios toda la economía que va en torno a las familias que van que viven en una en un en un pueblo y por eso decimos primero infraestructuras conexión y luego facilidades para que vengan empresas e industria el medio rural no es solo sector primario es sector primario pero también es sector industrial no solo consiste en plantar y en recolectar sino que debemos ser capaces de transformar de investigar y por supuesto de vivir de lo que se produce no solo del sector primario sino también del sector industrial yo vivo en una en una parte de Teruel es la parte norte en Alcañiz como bien has dicho tenemos un circuito un circuito que lleva desde el año 2010 hasta hasta este año celebrando cada año un gran premio de motociclismo de MotoGP un gran premio que es la ventana que tiene Aragón no solo Alcañiz al mundo entero es el mayor evento internacional que se realiza en mi comunidad autónoma pues ahora vemos como por mala gestión por mal planteamiento de cómo se están haciendo las cosas y sobre todo por una falta de apoyo político hacia estas instalaciones podemos perder uno de esos tractores de la provincia de Teruel además a 40 kilómetros de Alcañiz tenemos teníamos porque ya no está está cerrada la central térmica de Andorra una central térmica que de manera directa daba empleo hasta en sus mejores años hasta el año 2010 2012 a unas 700 personas de manera directa pero es que de manera indirecta daba puesto daba trabajo a 4.000 personas en 4 o 5 comarcas de las que es Dimitrofe Andorra bueno pues lleva dos años cerrada esa central térmica esta zona las zonas despobladas necesitan proyectos tractores y necesitan que las administraciones se impliquen seriamente en resolver nuestros problemas porque desgraciadamente todos los datos somos tan pocos y tan poca gente que es muy difícil que entre los poquitos que somos haya realmente emprendedores con capacidad y fuerza para emprender en una ciudad muy grande es fácil que salgan cientos de emprendedores pero aquí con pueblos donde viven apenas 100 habitantes 200 es muy complicado que te salga un emprendedor y que tenga una idea que con el poco apoyo que tiene a su alrededor sea pues triunfo y pueda mantener no solo a él sino generar trabajo en su localidad y en su comarca por eso necesitamos que sean las administraciones las que con los mecanismos que tienen y aquí hay uno muy importante que ya permite la comisión europea que son las ayudas de estado al funcionamiento de las empresas que ha costado mucho conseguirlo y que esperemos que tanto el gobierno central como el gobierno autonómico sean capaces de ponerla lo antes posible porque ese tipo de ayudas que implican ayudas directas a las empresas que trabajan aquí o que se quieren establecer aquí que suponen un 20% de ahorro en su gasto ordinario eso ya es suficiente aliciente para conseguir que una empresa decida venir a ponerse a trabajar aquí y es necesario empezar con eso empresas no hace falta empresas de miles ni de dos miles pequeñas empresas de 100 200 trabajadores 50 si actividad económica vaya correcto empezar a generar cultivos o sea un compendio de empresas alrededor de las comarcas que vayan tirando del carro por de otras iniciativas empresariales que se darán y eso es lo que estamos pidiendo vamos a diseccionar poco a poco lo que has sido comentando porque la verdad que has comentado un montón de cosas muy interesantes y bueno y seguro que muchas de ellas las habéis defendido en el congreso y en el senado en tu caso no voy a preguntarte ahora a continuación por ello pero bueno antes vamos a aunque ya lo hemos comentado brevemente al principio vamos a recordar los resultados que obtuvo Teruel existe en las elecciones bueno primeras elecciones en las que se presentaban como agrupación de electores que fueron las del 10 de noviembre de 2019 unas elecciones en las que Teruel existe como comentábamos fue primera fuerza en su provincia con él con 19.761 votos para el congreso lo que se tradujo en un 26,8% del voto y uno de los tres diputados que reparte la provincia los otros dos se lo quedaron uno el PP y otro el Partido Socialista en tu caso Joaquín que eres bueno senador fuiste el segundo senador más votado con algo más de 20.000 votos y algo más del 28% del voto también fue elegida tu compañera Beatriz Martín si no me equivoco y sois dos de los cuatro senadores que tiene la provincia de Teruel bueno como te decía vamos a diseccionar un poco todo lo que nos has comentado que estoy seguro que la habéis defendido tanto en el senado como en el congreso no tomas quitarte te quería preguntar cuáles han sido las principales líneas de la actividad política de vuestra actividad política durante esta legislatura habéis tratado de defender grandes proyectos habéis ido reclamando pequeñas cosas cuáles han sido vuestras principales líneas de actuación pues mira quizás uno de o el gran problema que tiene la política española es que hay mucho del trabajo parlamentario y político que puede realizar un político y que no se suele ver o sea están la gente tiene quizá interiorizado demasiado cuál es el trabajo que tú ves a través de las pantallas de televisión de lo que son los plenos y detrás de todo eso hay un trabajo pues arduo de reuniones entonces digamos que yo dividiría dos partes primero el trabajo parlamentario tanto en el congreso como en el senado la primera batalla que tuvimos fue una batalla pues dialéctica yo recuerdo el primer día que nombré el concepto España vaciada desde la tribuna del senado que se nos discutía muchísimo el término les parecía feo les parecía que no que era algo despectivo y tuvimos que hacer pues un trabajo por decirlo así pedagógico para explicar que el término España vaciada a nosotros no resultaba ofensivo porque lo que hacía era definir una situación que hemos vivido en nuestros territorios entonces quizá esa fue la primera batalla después ha habido hemos participado en muchos prácticamente en todos los debates de cada lo nacional tuvimos una moción aprobada en el congreso en el cual pedíamos una serie de puntos lo más importante era la firma de un pacto de estado contra la despoblación por la repoblación y por el reequilibrio y contra la despoblación y lo que pedíamos con ese pacto de estado es que el problema de la despoblación es tan grave nos hemos dado cuenta evaluando las políticas pues desde el inicio de la democracia que el problema de la despoblación supera y en mucho el concepto los conceptos tradicionales de izquierda y derecha porque en España ya tenemos hemos tenido gobiernos de derecha de izquierda tanto a nivel nacional como a nivel automónico y no se han resuelto estos problemas pensamos que esto tiene que ser una decisión de país el solucionar esto y que las soluciones que hay que poner encima de la mesa no entienden de ideologías sino de ganas de trabajar entonces por eso se ve más necesario la firma de un pacto de estado también reclamamos un plan que llamábamos 130-30 que consideramos que el gobierno tiene que interiorizar y que tiene que desarrollar toda su política pensando en este plan el 130-30 implica 100 megas de conexión a internet 100 megas simétricos tanto de subida como de bajada y supongo que los que nos escuchen entenderán cuál es la diferencia porque no es lo mismo tener 100 megas puntuales sino tenerlos simétricos tanto para descargar cosas como para subir ahora mismo podemos tener esta conversación tú y yo a través de Skype y tú puedes ver me puedes ver a mí por vídeo perfectamente porque yo tengo una buena conexión de internet esto que yo tengo en Alcañiz en muchos pueblos de la provincia de Teruel no es así entonces por eso pedíamos esos 100 megas pedíamos también 30 minutos máximo de desplazamiento a los servicios básicos y ahí entendemos servicios de salud servicios de salud hospital servicios educativos servicios asistenciales y los segundos 30 son los 30 kilómetros máximos a una vía de alta capacidad a una autovía para que nos entiendan los que nos escuchan y pensamos que si toda acción de gobierno se hace con eso fijándose las metas en este plan en el desarrollo de nuevas infraestructuras cuando se piensa en poder llegar a vertebrar la mayor parte del territorio si vemos un mapa de si vemos un mapa de autovías de España pues si la gente fuera capaz de ponérselo ahora mismo en la cabeza pues tendríamos por contar el caso de Teruel pero hay muchos tendríamos de Madrid a Barcelona tendríamos la A2 y la AP2 que irían por Zaragoza luego tendríamos la A3 que une Madrid con Valencia y luego tendríamos la A7 y la AP7 dos infraestructuras en paralelo que comunican Barcelona con el Levante bueno pues en el triángulo que forman esas tres autovías existe un vasto territorio que prácticamente es toda la provincia de Teruel y en todo ese espacio solo hay una autovía que es la A23 que coge una esquinita de la provincia desde la A23 en Teruel hasta lo que ha de ser en el futuro bueno hasta lo que es la A7 no hay nada es que yo estoy acordándome ahora de cuando fui al Cañiz a las motos como te decía que yo salí desde Madrid con un amigo y es verdad que vas todo el rato por carreteras secundarias al Cañiz creo que es la segunda el segundo núcleo más poblado de Teruel para que la gente no se atienda por si no conoce al Cañiz o sea el Cañiz no es un pueblo perdido en un monte que también merece respeto y es capaz de y cada año celebra dos grandes premios de motociclismo a nivel nacional uno de Superbike y otro de MotoGP bueno pues la autovía que nos tendría que comunicar con el Levante con Vinarod y con el Norte que es la A68 pues lleva parada 15 años hemos tenido que llegar nosotros al Ministerio de y por eso te decía que hay otra parte de trabajo que no se suele ver hemos tenido que ir al Ministerio de Transportes a ver cómo estaban los trámites administrativos de esa autovía y nuestra mayor sorpresa y también mi mayor indignación como al Cañizano que lleva escuchando que la autovía va a venir pronto fue descubrir que esa autovía estaba en un cajón pero no en un cajón al fondo de un cajón estaba en un cajón de proyectos olvidados y tuvimos que hacer un esfuerzo de hacer verle al gobierno de que esa autovía es necesaria para mejorar las expectativas de futuro que debe tener al Cañiz tenemos un circuito de alta velocidad y no tenemos ninguna sola autovía que llegue hasta ahí es un poco paradójico ¿no? ¿habéis conseguido que se reactive la inversión de esta autovía? porque vosotros habéis votado en el Congreso bueno en el Congreso y en el Senado habéis votado a favor de los dos presupuestos generales del Estado si no me equivoco que ha habido en esta legislatura así para que los oyentes lo sepan ¿podéis explicar alguna inversión concreta por ejemplo que hayáis conseguido negociando estos presupuestos porque entiendo que habéis conseguido alguna contrapartida a cambio por supuesto sí claro mira hemos conseguido después de los primeros presupuestos se han conseguido un extra de 25 millones de euros en inversión pues mira hemos conseguido te he dicho la A68 es la autovía que nos ha de comunicar Alcañiz con el con el Levante con Vinaloz y con el Norte bueno pues tú que conoces un poco la provincia de Teruel tendríamos pues en la parte norte donde está Alcañiz la gente para que si sabe dónde está Teruel pues en la esquina derecha tendríamos la A68 en la esquina izquierda tendríamos la A23 entre la A23 y la A68 hay 147 kilómetros que es un poco por una carretera pues que está arreglada hace 20 años y nosotros lo que queremos es que esa carretera sea una autovía y esa autovía no comunica Teruel con Alcañiz esa autovía comunica Reus con Alcañiz las cuencas mineras Teruel cuenca el sur de Madrid y llega hasta Portugal es la A40 es la autovía que más territorio vertebra de España atraviesa nueve autovías y permitiría que todos los tráficos que van desde Tarragona hacia Madrid descalgarlos de la de la A2 y permitiría un nuevo eje que viene desde Almería y le daría una salida sin tener que ir por todo el Levante por la A7 y por la P7 le daría una salida de tráficos al interior de Alicante al interior de Castilla la Mancha la zona de Albacete y sobre todo a Almería le daría una salida directa hacia Barcelona sin tener que pasar ni por Madrid ni por todo el Levante por la P7 además entiendo que esto a nivel logístico para empresas que se puedan instalar en Teruel es clave estoy pensando por ejemplo en Zamora Zamora que es una de las provincias más despobladas de España como en Benavente yo juraría que Benavente está en Zamora no me han dado la duda pero yo juraría que sí que Benavente bueno se ha convertido un poco en un eje de carreteras creo que pasa a las 6 y no recuerdo cuál es la otra que viene desde Galicia desde la provincia orense y lo que se ha convertido Benavente es un centro logístico bastante importante que ha generado mucha actividad económica es un ejemplo claro de lo que supone que haya infraestructuras viarias o ferroviarias en el caso ferroviario sí perdona perdona ¿qué se ha conseguido? pues que esa autovía A40 que ahora mismo está en vía muerta en Cuencais está peleando por retomar nosotros hemos dicho bueno está ahí vamos a irnos a la otra punta de la A40 a Reus y vamos a iniciar los estudios informativos hacia el Cañip entonces se consiguió aprobar además es la enmienda que ha conseguido mayor apoyo creo en la historia de los presupuestos porque tuvo 286 votos a favor solo se estuvo creo recordar que Vox y fue una enmienda que presentamos la agrupación de electores exteriores existe junto con el resto de formaciones catalanas en un ejercicio de diálogo y consenso que debía ser ejemplo de cómo hay que realizar las cosas realmente en este país de cómo hay que de vez en cuando abandonar las posturas ideológicas y las posturas marcadamente ideológica o territorial y empezar a colaborar entre territorios vecinos como son los nuestros como es el caso de Tarragona y de Teruel además de el inicio de estos estudios de la autovía que para el cañiz y para el nudo que se puede crear de comunicación en el Bajo Aragón y en el Matarraña se consiguió avanzar en la electrificación del tren el tren de Teruel que comunica Valencia con Zaragoza a través de Teruel hay que decir a la gente para que vean un poco la historia de dónde nos movemos Teruel fue la última provincia de España a la que llegó el ferrocarril llegó en 1901 paradójicamente al cañiz llegó cuatro años antes bueno pues el trazado con el que llegó el tren a teor de 1901 es exactamente el mismo que tenemos hoy no se ha modificado nada cuando en el año 2001 en el año 2001 o 2003 se pretendió que el AVE Madrid Valencia una vez que estuviera en Cuenca antes de ir a Valencia pasada por Teruel dándole una oportunidad a Teruel de tener una conexión directa con Madrid por ferrocarril cuando se nos saca de ese eje y se saca por una decisión política se nos promete hacer una línea que es la de Zaragoza Teruel Valencia pues un eje ferroviario electrificado con doble vía con potencial muy potente para viajeros y para mercancías y eso se nos promete a cambio de no hacer el AVE bueno pues eso hace 20 años y seguimos igual bueno pues ahora se ha conseguido reactivar la electrificación de esa vía que estaba sin electrificar y avanzar en los estudios para llegar a ese corredor ferroviario que nos que nos dijeron se han conseguido también pues pequeñas enmiendas para apoyar el desarrollo de un panel de cata de la trufa de Teruel Teruel la zona de Sarrión es el mayor productor nacional y prácticamente de Europa de trufa de trufa negra trufa negra de una gran calidad que desgraciadamente aún no tiene reconocido ni desarrollado su denominación de origen y hemos conseguido una pequeña una pequeña partida presupuestaria para empezar a desarrollar un panel de cata que empiece a ser el germen de lo que tiene que ser luego una una IGP y de más tarde una denominación de origen también se ha conseguido desarrollar un museo retomar un museo que viene desde 2008 del gobierno de Zapatero cuando para compensar un poco tanto agravio que había sufrido Teruel se decide hacer un museo etnográfico nacional y que esté erradicado en Teruel y lo que se ha hecho ahora es retomar ese proyecto y esperemos que el Ministerio de Cultura a lo largo de este año impulse decididamente el proyecto se ha conseguido también en la zona de Lechago próxima a Calamocha que es la otra zona más potente de la provincia de Teruel por diversos obras en cuanto a restituciones de un pantano se han ido consiguiendo pequeñas cosas no grandes proyectos porque la verdad la gente tiene que pensar cuando tú desarrollas una autovía o una gran carretera son cosas que son proyectos a 10 años y que los primeros años en los trámites administrativos son muy farragosos muy lentos y no se ve digamos volumen de obra y pasado todo eso es cuando se empieza a ver por lo tanto lo que hemos dicho ahora es los turolenses irán recogiendo sus frutos de nuestro y sobre todo hay que estar vigilante perdona a que no caduque ningún plazo porque es que ya estamos acostumbrados a que el gobierno inicía algo iniciaba algo y luego caía en el olvido nadie preguntaba caducaban las declaraciones de impacto ambiental caducaban estudios informativos y ahora hay que retomarlo es muy triste ir a un ministerio y ver como dinero público se ha gastado en hacer estudios y después los estudios han llegado en nada se queda en un cajón en el cajón del olvido como decías antes bueno al menos lo que parece es que las inversiones están empezando a llegar a Teruel y por lo menos Teruel yo creo que ya no está al menos a nivel mediático que puede ser tener más o menos importancia pero sí que es verdad que lo que yo creo que sí que habéis conseguido es que a nivel mediático pues Teruel exista en la mente de la gente que yo creo que es algo que tiene valor al menos luego ese capital de visibilidad se puede dirigir hacia otros bueno hacia incluso actividad económica como el turismo te quiero preguntar por algunas cosas concretas por ejemplo antes hablabas de la reindustrialización te quiero preguntar por esto porque bueno has mencionado por ejemplo el caso de la central térmica de Andorra una central que se inició en los años 80 que desmantelaron hace apenas dos en 2020 es cuando cesó la actividad una central térmica que empleaba según más dicho acerca de 4.000 personas de forma directa e indirecta es decir que era un polo económico muy importante en la provincia que he visto además bueno que en vuestro en vuestro twitter ha habido recientemente una serie de manifestaciones creo que en Teruel y en Zaragoza acerca de la transición energética que creo que se decía transición energética sí pero así no no sé si el eslogan era ese es más no era renovable sí eso renovable sí entonces tema de por ejemplo ya no solo de la reindustrialización sino por ejemplo en el caso de la transición energética en el caso de Andorra por ejemplo de la central de Andorra ¿qué alternativas se han dado ante el cierre de esta central que era tan importante a nivel económico para la provincia? pues mira para que la gente se haga un día una idea de lo importante que era la central térmica de Andorra suponía el 7% del empleo y el 10% del PIB eso es lo que se ha perdido con el cierre de Andorra que no es poco no tenemos nos dice el gobierno que bueno lo último que nos dijo la ministra de de transición Teresa Rivera Teresa Rivera una pregunta de en una pregunta parlamentaria en el Senado fue la la transición en Andorra va a ser algo monopélico llevamos esperando esa transición desde el 2018 en el 2018 Teresa Rivera y Javier Lambán fueron a Andorra a decir que no iban a abandonar a los andorranos y yo creo que ese es quizá uno de los mayores fracasos no de la agrupación porque hay que reconocer que nosotros tenemos un voto entre 350 pero sí un gran fracaso político que se ha tenido con esta parte de la provincia de Teruel cuatro años en los que no se ha hecho nada aún en el que no sabemos cuándo va a empezar a llegar aquello que nos dicen nos dicen que la subasta del nudo de conexión va a ser la que va a traer todos esos puestos de trabajo pero no quiero ser excesivamente escéptico pero ya veremos quién vive en Andorra cuando todo esto se resuelva para trabajar en todas las empresas que dicen que van a traer claro porque la alternativa que es crear una serie de empresas públicas allí quiero decir cuáles son las alternativas aquí lo que se está pidiendo a las empresas que han y esto es obligar a Endesa a hacer una alternativa al que quiera el que quiera venir tiene que ofertar creo que son entre unos 300 o 400 puestos de trabajo una de las cosas que tiene que hacer la subasta creo que se han presentado ocho empresas a la subasta del nudo para conectar pues el gobierno en las evaluaciones para ver cuál es la empresa que se va a quedar la subasta va a mirar y eso ha sido gracias a un trabajo muy duro por parte nuestra de concienciación hacia el gobierno y hacia el ministerio va a evaluar el impacto social de la empresa que se quiere que quiere instalarse entonces lo que quiere el gobierno es tú vas a enchufarte ahí hay creo que son 1500 megavatios de potencia de evacuación que tiene el nudo de Andorra entonces el que quiera el que quiera entrar a esa subasta tiene que decir qué puesto de trabajo va a crear el plan de acompañamiento que lleva su desarrollo de renovables porque lo que nosotros estamos viendo y lo que denunciábamos este pasado domingo en Zaragoza y lo que se denuncia con ese renovable sí pero no así es que nosotros no podemos ser por así decirlo los paganos de la transición ecológica es que nuestros territorios que hoy están abandonados olvidados y despoblados no pueden ser ahora los que asuman sin ningún beneficio el tener que soportar la transición ahora tenemos que ver como nuestros mejores paisajes nuestras montañas la memoria viva de nuestro territorio se llena ahora de placas que va a producir energía para seguir desarrollando territorios que primero nos vaciaron de personas después nos vaciaron de materias primas y ahora nos van a vaciar de energía pero es que además según te he entendido porque hace unos días precisamente esta misma semana hablaba con una persona de León que es otra de las provincias donde también se están tratando de impulsar muchos proyectos eólicos y de fotovoltaicos muchas veces vendiéndose los mismos como una solución para la despoblación y una fuente de actividad económica según me comentaba esta persona de León el problema por ejemplo con los parques eólicos es que tampoco generan demasiada actividad económica porque eso se controla de forma remota desde el centro de control que no está en la provincia muchas veces de León o de Teruelo donde sea sino se controla desde Madrid desde Barcelona es decir que la actividad económica que genera en la provincia en sí es bastante escasa y a cambio hay un coste por ejemplo tú decías paisajístico bastante elevado por así decirlo eso es la cosa está en que estamos viendo y declaraciones como las de Ursula von der Leyen hace una semana en su visita al presidente de gobierno nos tienen que poner alerta porque parece ser que no solo ya los territorios de la España vaciada tienen que hacer la transición para España sino que se está pensando que seamos los que generemos toda la energía limpia o aparentemente limpia que va a necesitar el resto de Europa se va a potenciar muchísimo la interconexión eléctrica entre España y Europa y se pretende que seamos nosotros puesto que tenemos mucho terreno sin usar mucho mucho páramo mucho montaña que seamos nosotros los que produzcamos toda esa cantidad de energía que va a necesitar la transición energética en Europa ahora mismo en España el consumo pico de electricidad está en torno a 30 gigavatios bueno pues la capacidad instalada en España ronda los 140 gigavatios tenemos 110 más instalados que los que consumimos y nos hace pensar ¿para qué queremos toda esa que sobra? pues es que con todos los proyectos que van llegaremos a los 450 gigavatios de producción ¿para quién va a ser toda esa energía? eso es lo que preguntamos y si nuestros territorios tienen que ser donde se pongan primero hagamos una ordenación del territorio y veamos dónde se pueden poner y dónde no pero por supuesto que ya que van a industrializar todos nuestros territorios necesitamos que una parte de los beneficios revierta en el territorio que se genere cierta actividad económica evidentemente eso es y porque hay que pensar que es que un molino vemos quizá o tenemos una imagen muy bucólica de lo que es un molino de viento los vemos y no sabemos lo que significa tener un molino instalado en una montaña el destrozo que hay que hacer para que un camión y una grúa lleguen hasta ese molino eso significa que tú estás creando una industria en suelo rústico estás por así hacerlo haciendo una política extractiva que no estás succionando nada del subsuelo estás succionando algo tan etéreo como es el aire y como es algo tan etéreo que la gente no es capaz de valorar pues estas empresas vienen te ponen un molino y te dicen que como tú no usas el aire lo usan ellas pero es que encima se llevan unos enormes beneficios de cada euro que genera una central renovable solo se queda en el territorio entre un euro y medio y tres son datos bastante alarmantes y más como bueno teniendo en cuenta que desde muchas administraciones públicas sobre todo desde el gobierno central se presenta el desarrollo de la industria de las energías renovables como un bueno la panacea como la solución a todos los males de la despoblación estaba mirando aquí esto me ha parecido llamativo que en la central térmica de Andorra hay una estructura que tiene una altura de 343 metros o sea que es la tercera estructura más alta de España la segunda la segunda que no tenéis autovía pero como si tuvieseis un rascacielos más o menos pues fíjate como son las cosas nosotros hemos hecho de esas cosas que hacemos hemos hecho un proyecto para preservar la central térmica las estructuras más simbólicas que serían las tres centrales las tres torres de refrigeración la chimenea y luego lo que es lo que es propiamente la zona de lo que era la central la digamos el la nave principal y porque es que la gente quizás no lo sepa pero Teruel ha vivido de la minería pues desde hace pues prácticamente desde siempre en Teruel tenemos las mayores reservas de hierro en las minas de ojos negros hierro que iba a generar prosperidad a Sagunto a los altos hornos de Sagunto cuando los altos altos cuando hay que hacer una reconversión industrial en Sagunto se genera la industria azulejera en ojos negros que proveía de hierro a esos a esos altos hornos no se hizo nada se dejaron las escombreras bueno pues las arcillas que alimentan la industria azulejera del entorno de Sagunto siguen viniendo de la provincia de Teruel generan muy pocas plusvalías porque las plusvalías de nuestras arcillas se generan en la zona de Sagunto estamos muy acostumbrados a ver cómo se hace un uso de nuestro territorio rico en materias primas hemos sido productores de varita de azufre hemos tenido carbón hierro hemos tenido muchísimas cosas y vemos como esto siempre va a otros territorios a enriquecer bueno pues hay una historia minera pero hay una historia también de transformación mineroeléctrica la primera central moderna de carbón de España es la Daliaga que si tienes tiempo la buscas por internet porque es que busca la gente también es un edificio fantástico a la orilla de un lago que servía de refrigerador bueno pues esa central lleva cerrada desde el año 80 desde el año 83 cuando se puso en marcha la de Andorra y abandonada tenemos en Escucha otra central también en una central con cierta característica por cómo se refrigeraban sus motores esa central se cerró en 2012 sin solución para Escucha y tenemos Andorra tenemos en la provincia de Teruel tres centrales de carbón tenemos las minas y lo que hicimos nosotros fue generar un proyecto cultural turístico que arremorara y que pusiera en valor nuestra historia que se llama Power Experience que se puede buscar en internet en Youtube en el vídeo explicativo y con ese proyecto hecho desde el movimiento ciudadano como reto como respuesta al reto que se nos lanzó desde el Ministerio de Transición cuando nos dijeron y vosotros ¿qué haríais con Andorra? ¿qué haríais con lo que tenéis ahí para que no lo tiráramos? pues nosotros como no sabemos hacer otra cosa que trabajar y trabajar mucho hicimos este proyecto un proyecto que pone en funcionamiento todas las zonas mineras históricas de la provincia de Teruel un proyecto que todo el mundo todo aquel que lo ha visto considera que es factible que es viable y lo que necesitamos son gente que lo desarrolle pero hay posibilidades y tenemos Motorland y tenemos Andorra y podríamos y estamos en medio lo que está claro es que el material está ahí por decirlo es decir que es una cuestión de y tenemos que escuchar es que esto es caro de mantener es que vamos a dar trabajo en desmontar y yo se lo dije al alcalde vamos a dar trabajo en desmontar o sea que argumento más horroroso claro pues mira y se lo dije al alcalde de Andorra digo el día que tiréis la central del todo y esté en el suelo el niño de Andorra que nazca al día siguiente de que tiréis la central no sabrá qué ha significado Andorra para Teruel para Aragón y para España porque no habrá nada que le recuerde qué fue de Andorra eso es la verdad de la memoria histórica o sea es una pena porque todo lo que comentamos nos refleja que la la oportunidad está ahí quiero decir el material como tal para hacer de Teruel un sitio bueno yo siempre digo que creo que las provincias más despobladas a las que la administración siempre da la espalda por esto de que bueno como al final vive poca gente allí pues tampoco les interesa en exceso son un poco como ciudadanos de segunda a ojos de los políticos porque claro se habla por ejemplo hablabas tú es que eso es mucho de que mucha gente habla de que hay que invertir mucho pero bueno realmente esas inversiones se están haciendo en otras provincias y no parece tan no parece que haya levante tantas apoyas el problema es que parece que nosotros que somos pocos tenemos que justificar el porqué se invierte en nosotros mientras otros no tienen ningún problema en que se invierta en sus lo que quiero decir es que vosotros siendo el 0,31% de la población de España posiblemente para los políticos o para las administraciones públicas una inversión que se pueda hacer para vosotros si esa misma inversión en vez de hacerse en Teruel se hace en Barcelona posiblemente habría menos dudas de hacerla lo que pasa como vosotros sois el 0,31% pues pasa lo que pasa y esto al final pues es lamentable y es la pescadilla que se muerde la cola y ya argumentos como los que decías ahora que hay algunas personas que dan como el de no, si vamos a montar si se va a generar trabajo con el desmonte de tal bueno, eso es terrible tú que has entrado en política ahora hace dos años en el Senado ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la política por dentro? decías que hay mucha claro, porque la gente la mayor parte de los españoles que nos siguen la política desde dentro yo creo que tienen una idea de la política como ese enfrentamiento en el Congreso entre Pablo Casado bueno, Pablo Casado ya no pero entre Pedro Sánchez y tal los miércoles en el Congreso los titulares grandilocuentes las ruedas de prensa donde unos se insultan a otros pero tú mismo lo decías que detrás de eso hay mucho trabajo por detrás hay mucho trabajo de reuniones hay mucho trabajo de hacer estudios hay mucho trabajo de informarse hay mucho trabajo de reunión con colectivos con alcaldes con gente de entidades provinciales ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti de la actividad política durante estos dos años para bien y para mal? pues mira ni para bien ni para mal lo que más te llama la atención cuando estás allí es que la política no tiene nada que ver con lo que ves en televisión nada yo y la gente con la que puedo ir hablando y con la familia digo mirar y lo resumo en una frase una cosa es lo que pasa en Madrid y otra cosa es lo que te cuentan que pasa en Madrid no tiene nada que ver y cuando estás ahí dentro y estás trabajando primero las las diferencias entre derecha e izquierda y un bloque y otro en los grandes temas no existe existe una cosa que se llama Madrid se llama aparato del estado y un aparato del estado que funciona con unas inercias que prácticamente de igual quien gobierne en muy poquitas cosas se nota la diferencia y tú cuando estás allí lo que tienes que luchar es por intentar cambiar las inercias pero muchas de las cosas que negociamos y que se consiguen con el con el partido del gobierno de ahora las conseguiríamos de la misma manera en el mismo tiempo y con el mismo grado de satisfacción estuviera quien estuviera porque lo que se ve a diario o la parte que se ve de la política que es el control del gobierno que es quizá lo que más pues eso se ha convertido prácticamente en un circo en un teatro de variedades donde cada uno despliega hacia sus seguidores sus armas parecemos los pavos reales queriendo engatusar a nuestros electores y ahí digamos que en esos momentos pues tú sacas todas tus armas pero en el trabajo que no se ve en el trabajo de las comisiones en el trabajo negociador ahí es todo lo contrario a lo que se ve ahí ahí te puedo decir que he conseguido conocer he conocido y he entablado cierta amistad con gente de todos los partidos políticos hay gente maravillosa hay mentes muy privilegiadas en los partidos políticos y que a veces desgraciadamente se tapa su actividad por esa lucha partidista en lo que es más importante que lo haga mi partido y no que se hagan las cosas pero he conocido grandes personas que han sido secretarios del estado de sanidad y luego coincides con ellos en otra en otra faceta como es ser parlamentario pero gente muy buena muy inteligente en el PP en el PSOE en Esquerra Republicana en Guero Abay es una pena porque al final es una pena porque parece que la política es otra cosa parece que ya digo si tú ayer mismo hoy estamos a jueves ayer mismo miércoles 16 de marzo tú enciendes la televisión ayer que es los miércoles son los días de sesión de control del gobierno entiendes la televisión y te saldrá en los titulares el enfrentamiento entre Cuca Gamarra en este caso y Pedro Sánchez o entre Cuca Gamarra y Yolanda Díaz o quien sea y claro es la imagen que proyectan los medios y que también a los partidos nacionales bueno ya no solo nacionales parece que les interesa proyectar un poco la polarización y es una pena porque sí que es verdad que hay mucho trabajo por detrás es muy peligroso pero es lo que a ellos también les interesa un poco la reducción del debate a la dicotomía del bueno y del malo del héroe y el villano que al final es una reducción del debate a eso o sea es una simplificación del mismo como tratando de captar el voto en vez de por tus propuestas simplemente con el hecho de crear un enemigo y postrarte como un héroe y a esto también contribuyen los medios de comunicación y es un poco triste porque le quita valor a la política todo lo que hay por detrás la política es muy importante es muy necesaria en la vida pública para que una sociedad funcione correctamente y luego pues lo contamina todo yo estoy ahora bueno recuerdo cuando fue la sesión de investidura de Sánchez en enero de 2020 toda la presión que se ejerció sobre Teruel existe desde ciertos sectores por el hecho de que Tomás Guitart votase a favor cuando Tomás iba a defender a su provincia y al final que la política quede reducida a eso a nivel mediático o sea lo que se transmita desde los partidos políticos en vez de todo el trabajo que hay por detrás es un poco triste te quería preguntar también por el Senado porque hay muchas críticas a la utilidad del Senado tú que estás en el Senado ¿qué opinas del Senado? ¿crees que es algo útil que hay que cambiar el sistema para que realmente sea una herramienta bueno que sirva para los territorios? ¿qué opinas del Senado? Pues el Senado tiene una función que desgraciadamente no se cumple y retomando un poquito lo que decías antes el problema es que la gente ahora no votamos por filia sino por fobia ya no votamos a favor del nuestro sino en contra de y todas las campañas electorales se convierten en que no gane el otro entonces votame a mí porque yo voy a ser capaz de aunar suficientemente ese apoyo para que el otro no vote y ya cuéntame un poco tu programa electoral respecto al Senado el principal problema que veo yo al Senado es que si realmente es una cámara territorial si realmente nos creemos la potencia de de lo que es un estado autonómico donde las autonomías tienen que tener un proyecto común de país dentro de su proyecto común de comunidad o sea lo que no puede ser es que haya de que nos generemos fricciones entre comunidades de que una comunidad quiera hacer el famoso dumping fiscal de Madrid que no significa otra cosa que Madrid como tiene tal potencia del estado porque es que al final tiene mucha potencia por todo lo que genera es capaz de ofrecer cosas a empresas que otros territorios no podemos entonces no puede ser que las comunidades autónomas estén en continua disputa entre ellas a ver quién consigue más si nos diéramos cuenta que un sistema virtuoso funciona cuando funciona en equilibrio pues no habría todos estos problemas entonces todas esas fricciones y todo esto se tendría que gestionar realmente en el Senado en el Senado tendría que ser la cámara donde los presidentes autonómicos hablaran realmente de qué modelo de país quieren y cómo lo quieren y cómo se tiene que gestionar la la política sanitaria de su país la política educativa es muy triste ver que dependiendo en qué comunidad autónoma estudias se te van a potenciar unas cosas u otras o se te va a contar una versión de la propia historia de tu país o de tu comunidad que distorsiona bastante de la realidad porque tú pretendes hacer política con algo con lo que no se debería hacer como es la educación sí yo creo que el principal problema es que queremos adoctrinar a niños a jóvenes impúberes a jóvenes si no de todo se puede hacer política claro tú lo que tienes que tú lo que tienes que hacer es ayer estuve en la cámara de Reus y que celebraron su 135 aniversario y el presidente de el presidente del puerto de Tarragón habló muy bien generemos talento no hay otra si queremos sobrevivir generemos talento al final los políticos están para resolver los problemas o dar mejores herramientas para que se genere talento no están para crearlos es que es lo que tendría que hacer un político un político tiene que generar el caldo de cultivo necesario para que otros se desarrollen tendría que dar las infraestructuras y en aquellos territorios donde hace falta dar el empuje inicial lo tiene que dar el Estado luego apartarse pero tiene que estar ahí pero a veces los políticos se meten en ciertas cosas que no toca y gastamos una cantidad ingente de dinero en cosas que no son efectivas y que no toca hicieron la gran suerte los políticos lo han tenido hasta ahora de que los ciudadanos nunca les pedían explicaciones por lo que hacían y cuando les pedimos explicaciones digamos que los ciudadanos hemos sido tan exagerados en esa redacción que nos vamos a extremos del espectro a una mano y a otra en ese castigo me has engañado pues ahora la forma de castigar tu engaño no es ver de qué manera resuelvo sino me voy a lo contrario de lo que tú eres incluso a lo contrario de lo que puedo pensar pero estoy tan harto que necesito cambiarlo y cambiar es si hace falta tensionar tanto las estructuras actuales polarización te quería preguntar por dos cosas brevemente antes de ya enfilar el final que es en primer lugar por la atención primaria la sanidad en Teruel sé que no sé realmente cómo está la situación en Teruel aunque sí que sé que no es buena pero conozco más de primera mano la situación en Castilla y León no sé si es parecida que se están desmantelando los consultorios de atención primaria a raíz de la pandemia es muy parecida con una particularidad Castilla y León es un territorio inmenso y gestionar es imposible pues es muy complicado y también en Castilla y León lleva 35 años la misma formación política y eso genera una serie de vicios y de por decirlo así de manera suave vicios y de formas de actuar pues que han llevado a una situación donde la privatización de ciertos servicios incluso básicos como es el transporte sanitario la atención de emergencias pues ahí empiezan a mezclarse cosas que no tocan y que es complicado en Aragón no estamos hasta ese punto pero el principal problema que tenemos en Aragón es que en esa macrocefalia que tiene Zaragoza pues lo que produce es que los que vivimos en la periferia y los que tenemos hospitales periféricos en Alcañiza hay un hospital en la provincia de Teruel hay dos en Alcañiza y Teruel pues esos hospitales periféricos alejados de la macrocefálica Zaragoza pues tienen realmente problemas para cubrir sus plazas especialistas y así nos encontramos pues que en Alcañiz de cinco radiólogos hay tres en la ocasión es dos de Autorrinos de tres hay uno y medio no hay dermatólogo tiene que venir ¿Tú crees que habría que dar un complemento salarial para fomentar que la gente fuera a los hospitales o a los centros médicos de las zonas rurales que quizás tienen como tú dices menos demanda de plazas? pues el se ha planteado digo yo he oído alguna vez se ha planteado se ha planteado no, a ver no sé si tú lo ves como una solución factible o crees que debe ser otra los complementos salariales yo creo que un médico por 200 euros no cambia a Zaragoza por Alcañiz porque se lo gasta la carretera en gasoil hay que buscar otra cosa primero lo que hay que hacer es formar más médicos sí y luego que con los médicos formados por darle cierta estabilidad en aquellos hospitales que tiene difícil cubrir plazas mira en Alcañiz se forman entre 5 y 7 médicos de atención primaria todos los años pues ninguno de estos médicos se les oferta trabajo ni en Alcañiz ni en la zona de Alcañiz no tiene mucho sentido y te lo digo no por nada porque yo antes de dedicarme a la política yo trabajaba en el hospital de Alcañiz y conozco a muchos de los que se han formado en el hospital de Alcañiz y me he encontrado con algunos por la calle ahora después de haber dejado el hospital y preguntándoles porque aquí la falta de médico de atención primaria en consultorios y en centros de salud es algo que la gente le llama está generando mucha tensión y mucha preocupación y cuando yo le pregunté ¿por qué nos quedáis? su respuesta es es que no nos ofrecen trabajos de largo recorrido te dicen 5 meses 6 ya veremos qué pasa para después del verano y claro un médico que tarda 10 años en formarse cuando acaba de formarse lo que necesita es cierta estabilidad sino que quiere formar una familia y si en la zona que te has que te has formado y que seguramente tengas cierto arraigo porque puede ser de la zona por eso vienes aquí a hacer el el MIR no te dan una estabilidad de trabajo pues al final pues sintiéndolo mucho como lo decía alguno es que sintiéndolo mucho me he ido a Cataluña que allí desde el primer día tengo años de contrato se ha reconocido al final estabilidad es un poco lo que tú dices sobre todo para establecerse poder formar una familia y crecer habría correcto habría que formar más médicos si hay problemas de médicos formemos más o sea no puede ser que y si estamos expulsando a médicos al extranjero porque España es el país que más médicos exporta al extranjero veamos si se puede hacer algún plan de repatriación porque alguno con un planteamiento serio de trabajo podrá podrá trabajar tengamos buenas infraestructuras para aquel que decida vivir en el cañiz sepa que tiene fácil llegar a Zaragoza para lo que necesite y sobre todo pongamos en valor lo bien que se vive en las ciudades mediadas otra como digo antes en final otra breve cuestión que se la he oído comentar a vuestros compañeros de Soria ya en diversas ocasiones y que si no tengo si no estoy mal enterado la Unión Europea también lo apoya que es la fiscalidad diferenciada que creo que la Unión Europea apoya que haya una fiscalidad son ayudas al funcionamiento de las empresas eso es lo que comentabas antes leí es que no sé si es lo cierto que había tres provincias en España que son Cuenca Teruel y Soria que podían aplicarlas pero tiene que parte del gobierno central me puedes explicar un poco a los oyentes de que trata esto mira Europa tiene mecanismos para reequilibrar y para el apoyo Europa tiene políticas potentes y permite políticas potentes lo que es necesario luego que los gobiernos las quieran aplicar una de esas políticas es que en las zonas despobladas se permita ayudas de Estado lo que hace Europa es generar unos mapas y dice en qué zonas si los gobiernos dan ayudas Europa no va a penalizar a esos gobiernos porque las ayudas de Estado están penalizadas por Europa porque provocan problemas de competencia entonces llevábamos tiempo planteando que Teruel Cuenca y Soria dado que tienen un índice de densidad menor de 12,5% que es la cifra que marca la Unión Europea para zonas escasamente pobladas con problemas de demografía pedíamos que se nos reconociera el derecho a esas ayudas bueno esto es un esto la polémica surge en una pregunta que le hago yo a la ministra de a la ministra a la ministra Montero de Hacienda en noviembre de 2021 cuando le pregunto en qué estado están estas ayudas y si se van a mantener ya me dice aquello de que se ha hecho que incluso hay una cuenta de Soria en Twitter que se llama aquello de rotundamente sí aquel rotundamente sí lo que hizo fue poner el areta a muchísimos políticos porque nos dimos cuenta que algo que llevaba permitido desde 2014 nadie había reclamado un impuesto en marcha en 2021 digamos que hayamos perdido 7 años pero nosotros dijimos bueno está perdido veremos qué ha pasado pero de momento que las ponga en marcha entonces en abril de 2022 no en abril de 2021 la pregunta fue en noviembre del 20 en abril de 2021 la comunidad económica europea saca un comunicado diciendo que de cara al próximo periodo 2022 2027 las provincias de Soria Cuenca Teruel y sus comarcas adyacentes que cumplan con los 12,5 que tengan una densidad menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado podrán ser receptoras de ayudas al funcionamiento esto es lo que eso es lo que la comunicación de la comisión europea y esto es lo que ahora tiene que decir el gobierno cómo lo pone en marcha o sea lo único que le ha dicho Europa es yo te dejo yo te doy permiso para dar ayudas ahora es el gobierno español que tiene que ver cómo ejecuto esas ayudas esas ayudas llegan hasta el 20% del funcionamiento de las empresas el funcionamiento puede ser cualquier cosa que considere el gobierno el gobierno que ha dicho o que decía o que piden a veces bueno pues nos vamos a las cotizaciones a la seguridad social y las reducimos un 20% y sería una posibilidad claro ¿cuál es el problema? pues que esto está dicho desde 2020 este año en los presupuestos conseguimos que se pusiera una disposición adicional que era la 123 en la que dijera España en el presupuesto general de estado que España iba a aplicar políticas de fiscalidad de ayudas fiscales en aquellas áreas despobladas y ahora lo que estamos esperando es que nos diga cómo lo va a hacer porque estamos seguros que en cuanto estas ayudas se pongan en marcha nuestros territorios ya son suficientemente atractivos para que vengan empleadas y se pongan en funcionamiento tú imagínate que cualquier empresa que viniera aquí aparte de las ayudas que hay a la instalación de las empresas que llegan hasta el 40% tú le dijera de todos tus gastos el 20% se los vas a ahorrar si evidentemente es un incentivo claro es mucho dinero pero lo triste es lo que tú dices que desde 2020 esto sigue Teresa Rivera tiene mucho trabajo desde aquí si nos escucha alguien de su ministerio no es parte de Teresa Rivera esto es algo que tiene que arreglar entre Hacienda y en todo caso Seguridad Social correcto entre ellos dos ellos tienen que decir cómo lo hacemos y en todo caso ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas de Aragón de Castilla-La Mancha y Castilla y León oye pues el gobierno llega hasta aquí y las comunidades llegan hasta aquí pero el problema es que en este toma y daca político y en este y por eso decía el otro día Tomás en la pregunta en la pregunta que era para Montero pero contestó Teresa Rivera tenemos la sensación de que nos está mareando la peli es que aquí mientras se van pasando la pelota unos a otros pues pasan las semanas pasan los meses y aquí no se pone en marcha nada y esto que a nosotros nos ha costado mucho conseguir que en el momento que se consiguió enseguida salir a la palestra el PSOE de Aragón diciendo que habían sido ellos el PP de Castilla y León diciendo que habían sido ellos el PSOE de Castilla y La Mancha diciendo gracias a nosotros cuando nosotros sabíamos que desde 2014 que esto era posible nadie había hecho nada y que hay otra serie de ayudas como las ayudas al transporte que es algo muy parecido a lo que tiene Canarias perdón que tiene bonificaciones al transporte en todo lo que llega y sale de Canarias pues son cosas que a nosotros no se nos han aplicado y ahí es cuando te das cuenta que los políticos no han hecho su trabajo me quedo con una frase que has dicho antes pero bueno es verdad que aparte de la frase que ahora voy a decir pero que yo creo que Teruel existe y sobre ella hay todas estas plataformas que surgen desde que me parece clave que surgen desde la ciudadanía es decir no son un partido político como tal sino que surgen de un movimiento ciudadano y acaban como una fuerza política una forma de representación política lo que ha servido o al menos lo que ha evidenciado es que hay muchos políticos que no han hecho bien su trabajo políticos de Teruel de Sol y demás les habéis puesto un poco ante su espejo y yo creo que eso ya quieras o no evidencia que ha habido una serie de políticos que supuestamente trabajaban por sus provincias pero no lo han hecho y decía que me quedaba con una frase que habías dicho antes respecto a Andorra que la aplico por la lentitud que parece que tienen todos estos proyectos que decías antes que a ver quién queda en Andorra cuando realmente se acabe de crear todas esas supuestas oportunidades de empleo que va a generar el MITECO o el gobierno o quien sea pues con esto es un poco igual hay que darse prisa porque si no parece que va a llegar el momento imagínate la transición de Andorra con estas ayudas ya es otra cosa y hay más empresas que estarían dispuestas a venir la gente necesita seguridad la gente necesita estabilidad y para ello bueno pues hay que hay que contribuir por lo tanto desde aquí desde nuestra humilde voz y opinión pues exigimos que hombre que se apresuren un poco ya enfilando el final de esta interesante charla esta interesante entrevista que estamos manteniendo aquí con Joaquín Egea quería preguntarte por bueno la España vaciada la plataforma bueno el movimiento en sí creo que lo decía antes que me parece que algo que habéis conseguido es que se hable cada vez más de despoblación hay un ejemplo muy concreto que demuestra esto que es el CIS preelectoral de las elecciones de Castilla y León y es que el CIS preelectoral de 2019 que son las anteriores elecciones la despoblación ni siquiera aparecía como uno de los principales problemas de los castellanos y leoneses aparecían entre los 30 primeros y en cambio en este CIS preelectoral para las elecciones del 13 de febrero la despoblación aparecía como el primer problema para el 30% de los castellanos y leoneses esto refleja que la visibilidad de la que se ha dotado a este tema está haciendo que cada vez haya más sensibilidad al respecto bueno Soria ya en estas elecciones que son buenos amigos vuestros y de hecho vosotros y Soria ya fuisteis los que promovisteis las manifestaciones de la España revuelta la revuelta de España vaciada en 2020 si no me equivoco Soria ya que ha tenido tres diputados de los cinco procuradores de los cinco que se repartían en su provincia han conseguido más de 50% de los votos por ejemplo en Soria Capital datos espléndidos bueno quería preguntarte un poco cuál ves que es el futuro del movimiento de la España vaciada crees que por ejemplo formaciones como Soria ya entrarán en el Congreso ves también más movimiento ves más implicación ciudadana o incluso sensibilidad en cuanto a la despoblación se refiere sensibilidad hay porque de hecho el el Banco de España en el año 2020 en su uniforme dedica un capítulo entero a la despoblación por primera vez el Banco de España hace un estudio de cómo se es cómo está la banca en el mundo rural cuál es el acceso a servicios y es un si puedes leerlo es muy interesante las conclusiones que saca y justifica justifica el hacer este estudio en el creciente preocupación que hay en España por el tema de la despoblación el tema de la despoblación es digamos que era un era pues un problema silencioso nadie hablaba de ella digamos que era veíamos poco a poco nuestros territorios cómo iban muriendo y era digamos algo tan sostenido y tan despacio que no nos dábamos cuenta y en el momento que dijimos vamos a ver qué está pasando en España en el momento que Soria y Teruel deciden hacer una nueva manifestación en Madrid la del 31M y Teruel dice oye está bien que en el 2006 ya fuimos juntos a Madrid ya hemos hecho cosas en Madrid juntos vamos a ver si esto abrimos y vamos a ver si hay alguien más como nosotros la sorpresa que fue que cuando dijimos vamos a ver si hay alguien más pues en un poco tiempo llegamos a 80 plataformas más de 20 provincias y empezábamos a ver que había muchos problemas parecidos en muchos territorios el problema de todo esto luego es cómo se articula una herramienta política porque algo que yo voy comentando en reuniones que tengo con gente en diferentes provincias es que una cosa es ser movimiento ciudadano una cosa es los mecanismos de acción política porque no deja de ser política lo que hacen los movimientos ciudadanos pero funciona todo de una manera muy distinta a cómo funciona la política cuando tú estás en la arena política lo que sí que tenemos claro es que si tú quieres que tus problemas se resuelvan tienes que estar donde se resuelven y si tú quieres que no solo se conozcan los problemas sino que encima se empiecen a poner los mecanismos y se empiecen a realizar políticas para que se resuelvan lo que tienes que hacer es tener suficientemente fuerza política para que se lo hagan porque en política en muy pocas veces consigue las cosas por convencimiento sí o sea que lo que yo creo que tú me corriges pero un poco lo que habéis aprendido en estos últimos años o habéis confirmado mejor dicho es que para que os brinden atención tenéis que estar donde se toman las decisiones correcto el problema que no se nombra no existe y el problema que no se se denuncia en unas cortes generales pues no se empieza a poner solución y luego tener suficiente fuerza no es lo mismo tener un diputado que tener 10 y puedes tener las mismas razones con uno que con 10 pero no es lo mismo que tus 10 sean lo necesario para aprobar unos presupuestos porque teniendo en cuenta también que con 10 tú no puedes pedir cualquier cosa y que también tienes que saber el país en el que vives y también tienes que tener muy claro que tú no puedes hacer peticiones que estén fuera de lo común pero cuando eres 10 tú puedes condicionar las políticas de una manera que cuando eres uno solo no las condiciones el principio de proporcionalidad correcto y como te he dicho al principio nosotros no queremos cambiar el sistema económico ni el sistema de este país lo que queremos es modificar los errores y los desajustes que tiene y eso es un trabajo que se tardará seguramente más de una década y más de dos pero hay que empezar a hacerlo porque si no lo haces mira has hablado de Castilla y León Castilla y León se hablaba de despoblación antes de la campaña pero si se recuerda si recuerda todo el mundo la campaña electoral empezó con una lamentable episodio sobre si la carne de España era buena o mala cierto la más coronaja y se habló y se habló de despoblación muy al final y cuando la gente estaba ya muy harta de la política entonces lo que también te demuestra y lo estamos viendo ahora nosotros llegamos a al Congreso y el voto de Tomás es decisivo para que Pedro Sánchez sea presidente pero es que me he simido después estábamos todos encerrados en casa con una pandemia a nivel mundial y que ha retrasado todo muchísimo y que cuando empezábamos a levantar la cabeza pues ahora vive una guerra que nos pilla en un extremo de Europa pero aunque esté muy lejos también está muy cerca y también todo lo que traiga toda la crisis económica y toda la crisis humanitaria y todo lo reprochable y irreprobable que traen las guerras lo vamos a sufrir y eso significará pues que hay algunos proyectos que tengan que enlentecerse un poco o retrasarse unos meses o incluso un año entonces hay que estar ahí para decir bueno pues a lo mejor lo mío hay que retrasarle un año pero hay que hacerlo porque si no está pues lo que desaparece de pronto un día de la prensa porque desaparece porque la despoblación ahora no se habla de nada porque hay temas más importantes si tú no estás allí para decir señores que todo lo que está pasando es muy grave pero no se acuden de nosotros porque nosotros ahora podemos ayudar y ahora hay muchos territorios de la España vaciada que están ofreciendo sus territorios sus casas sus pueblos para que vengan refugiados pero que no se olviden de nosotros porque si cuando esto acabe empezamos con otra cosa y se olvidan de resolver el problema de la despoblación será un problema más que tuvo digamos su buena prensa durante un tiempo y luego se olvidó y nuestros territorios no se merecen ser olvidados porque si son olvidados por la clase política acabarán desapareciendo y a lo mejor hablar de Teruel existe dentro de 10 años del movimiento ciudadano si no hubiéramos estado en política pues sería un recuerdo romántico de unos cuantos sería algo que hicimos unos cuantos en las calles conseguimos tener repercusión mediática conseguimos llegar al parlamento europeo pero no conseguimos nada más y veremos como nuestros hijos y como nuestros nietos pues ya no viven en Teruel sino que viven en Zaragoza y ven en Valencia y ven en Barcelona y nuestro querido Teruel será una inmensa mar de cristal donde estará produciendo electricidad para Alemania para Francia o para Italia entonces hay que estar ahí que lo que decías un poco antes al principio yo creo que lo comentábamos fuera de micro que vosotros lleváis muchos años haciendo activismo o haciendo presión social por así decirla pero que claro que notabais que había como un techo de cristal que realmente si no estáis donde se toman las decisiones pues luego la presión que podéis ejercer es mucho menor sobre todo a nivel de que los acuerdos que se tomen sean vinculantes porque como tú muchas veces has comentado a lo largo de esta entrevista pues hay muchos proyectos que se empiezan a hacer y luego se dejan en el cajón del olvido porque no hay nadie que presione para que se hagan y esto es un poco triste pero bueno lo que está claro es que al menos le estáis dotando a Teruel y a la España vaciada de visibilidad y que estáis consiguiendo cosas que quizás no se noten ahora de hoy a mañana pero sí que se notarán en unos años y eso es importante lo difícil es echar las pruebas a rodar y una vez se pone a rodar todo puede ser más sencillo y ya para acabar simplemente una reflexión que no sé si compartías o no pero la hago a raíz un poco de todo esto que comentábamos y de las elecciones en Castileón donde se presentó la España vaciada en muchas provincias y algo que me quedó claro y más viendo el éxito vuestro y de Soria ya es que para que estas plataformas reciban el apoyo ciudadano tiene que haber un trabajo previo detrás es decir tiene que haber un trabajo de movilización previa tiene que haber un trabajo de bueno si vosotros lleváis desde el 99 creo que me has dicho Soria ya lleva desde el 2001 desde la sociedad civil y bueno vuestras poblaciones os han respaldado vosotros tenéis más del 26% del voto en Teruel en la ciudad incluso creo que superáis el 42% en las elecciones de 2019 Soria ya tiene unos datos espléndidos como ya hemos dicho y en cambio hemos visto como en otras provincias la España vaciada yo creo que no ha tenido bueno no creo no no ha tenido tan buenos resultados ni de cerca y creo que esto se debe a que no ha habido un trabajo previo durante unos años de bueno de movilización social de eso de bueno si de un trabajo de sociedad civil reclamando derechos y dignidad para inversión y atención para vuestras provincias para vuestras localidades entonces esto me parece que es una de las reflexiones que se debe hacer que es verdad que hay muchas provincias despobladas es verdad que hay muchas provincias que requieren más inversión que tienen que están abandonadas por las instituciones pero para que para que estas plataformas de la España vaciada tengan apoyo debe haber un trabajo previo como digo de bueno si desde la sociedad civil es decir que no creo que vayan a funcionar todos estos experimentos que se presentan el día de las elecciones y dicen oye defendemos la despoblación la lucha contra la despoblación de Orense votadnos yo creo que tiene que haber un trabajo previo y como digo casos como el vuestro o el de Soria ya con más de 20 años a vuestras espaldas de movilización y de lucha reflejan que bueno que cuando la hay pues los vecinos los ciudadanos os brindan vuestro apoyo y esto me parece desde luego clave no sé si quieres decir algo más al respecto si no ya procedo a despedirte y a dejarte libre esta tarde que todavía queda bastante tarde y seguro que tiene mejores cosas que hacer mira rapidito la selección se convoca el 20 de diciembre y en una de las cosas por las que se presentan tal y como reconocen los del PP para pillar un poco a contra pie a la España vaciada ha habido nos hubiera gustado presentar y seguramente hubieran sido muy diferentes si hubiéramos conseguido presentar candidaturas de las nueve provincias se presentaron al final en cinco y en 45 días pues se ha conseguido que el 6% de votos en Burgos en Valladolid pues no mucho creo que fue un 145 o 149 pero hay que tener en cuenta cómo son las campañas electorales y cómo se polarizó esta campaña electoral yo creo que ahora la gente de Castilla y León va a poderse mirar en el espejo de Soria y va a ver cómo trabajamos de la misma manera que a Soria vino muy bien el espejo de Teruel existe de decir mira lo que está haciendo Teruel existe en Madrid qué podemos hacer nosotros en 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 las cortes de Castilla y León y por supuesto el bagaje que llevaban de 20 años y yo creo que el trabajo durante esta legislatura de Soria y el y el demostrar que hay otra manera de hacer política y que lo primordial es poner los problemas de la ciudadanía encima de la mesa y empezar a tomar decisiones valientes y decididas para revertir la despoblación yo creo que eso va a servir para que el resto de ciudadanos de Castilla y León del resto de provincias en las que hubo candidaturas y en las que no vean que hay otra manera de hacer las cosas y como dijimos en la presentación de la España vaciada esto es un camino largo recorrido esto es un camino en el que pensamos que la gente verá que este país necesita un reequilibrio y una mayor cohesión y a seguir trabajando mientras nos quede fuerza seguiremos trabajando eso es lo importante trabajar y desde luego por lo que yo he visto he leído y he seguido la actividad parlamentaria y por lo que me has comentado tú ahora está claro que tanto Tomás en el Congreso como Beatriz si no me equivoco es tu compañera y tú lo estáis haciendo en el Senado y eso es lo importante y seguro que los turolenses lo valoran lo aprecian más sea de daros vuestro darles daros su apoyo en las próximas elecciones o no Joaquín Joaquín Egea Serrano senador de Teroel Existe y vecino de Alcañiz ha sido un placer tenerte aquí en este podcast de España Olvidada muchísimas gracias por acercar la política a la gente acercar la provincia de Teroel a nuestros oyentes y nada te deseo lo mejor en lo que queda de legislatura pues muchísimas gracias Jorge y un saludo a todos aquellos que oigan este podcast de Teroel Existe Gracias por ver el video.